La mejor licuadora que podemos tener es la Fusion Blade Performance de Black & Decker. Nos muele cualquier tipo de grano, ya sea semillas, puede ser maní, café, por la potencia que tiene, 1100 watts. Tiene un diseño patentado de la jarra, cuchillas de alto desempeño y garantía de 3 años. Recuerden, Performance Fusion Blade de Black & Decker. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días también. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Un día más que nos permite hacer la receta en familia. Vamos a hacer el desayuno para el 25. Ya se ha hecho tradición en el programa. El año pasado hicimos los huevos rancheros. Correcto. Y siempre tratamos de contarles qué cositas que han quedado de la cena. En esta oportunidad podemos usar o jamón, o pierna cerdo, pavo, lo que tenga. Bueno, ahí lo están viendo cómo queda terminado. Vean qué lindo. Es un bollo. Que ustedes saben que yo casi no uso tocineta durante el año, pero bueno, en primer lugar, hoy está permitido. ¿Qué premios? Es 25, vamos a 25 la receta. Y además, es para bastantes porciones. O sea, muy poquito realmente lo que nos vamos a comer. Aunque se vea mucho, sabrá que Carlos comienza a preparar el molde, pero a la hora de partirla en tajadas, realmente es muy poquito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar la papa, porque se lleva su ratito. Bueno, aquí tengo 500 gramos de papa, que están peladas y picadas en trocitos. Está cruda, ¿verdad? La voy a poner a cocinar con una taza de agua. ¿Con la taza de la taza? Sí, se lo sé, que no se ha avisado, se le va agregando poco a poco. Perfecto, entonces, mientras yo cocino la papa, para explicarles cómo es que va, Carlos va a comenzar con la parte del molde, ¿verdad? Que hay que prepararlo, es un molde de pan pequeño. Es un molde de pan. Si quieres, les da las medidas, velo, por aquí las tiene. No ves, yo tampoco. 23, no sé si veo. 24, por 20, por 7. A ver. Hasta lo sabías de memoria, ¿verdad? O lo inventé, pero bueno, salgo así. Bueno, bueno. Es un molde de pan que también podría ser de un padre rectangular, ¿verdad? Bueno, vamos a untarlo con un poquito de aceite de oliva a los lados y en el fondo, para que la tocineta no se vaya a pegar cuando cocinemos ya el bollo este, ¿verdad? Aquí la estamos untando bastantillo, ¿verdad? Para que no... Eso es importante, porque si no, pues cuesta mucho. Sí, para que no se nos pegue. Bueno, aquí ya, casi que ya está untado. Y ahora comenzamos a poner, vieran que fácil, vean. La tocineta la ponemos del centro hacia... Del centro del fondo, digamos. Del centro del fondo hacia afuera y que quede colgando lo que sobra. Y así nos vamos. Y así nos vamos con la siguiente tira. La encimamos en la anterior, ¿verdad? Y le dejamos colgando lo que sobra. Y luego al final lo vas a traer... Exacto, porque al final lo que hacemos es que después de que le ponemos todo el relleno, lo tapamos con la misma tocineta. Entonces aquí lo bueno es que lo pongamos encima del pedacito de tocineta anterior. Aquí van. Más bien, ahora que termine, se los enseño para que vean cómo queda por dentro, cómo va a quedar. Y ahora le damos vuelta y ponemos el otro lado. Así encima de la mitad. Vamos, ponemos el otro pedacito encima de la mitad. De la mitad para afuera. Otro pedacito. Y ahí vamos poniéndole hasta que terminemos ya todo el molde. Y lógico que le vamos a poner a los lados también. Y aquí, como lo pueden ver, lo puse a los lados. Ahora ambos nos faltan estos otros lados de aquí. Entonces igual lo ponemos. Ya es poquito porque son como tres tiritas. Para terminarlo, para que lo vean bien, esos detalles. Aunque nos pasemos un poquito en ese segmento. Un poquito, es que me está pegado ahí la... Ahora después le decimos la cantidad de tocineta. Porque dices que nosotros hicimos este desayuno un día de estos. Y la tocineta venía como muy en pedacillos, ¿verdad? Muy desbaratada, me costó mucho poder forjarlo. Como si le hubiéramos pedido, exacta. Y ahora les doy la cantidad. Es como un paquete, ¿verdad? No, yo creo que es más, 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 más de un paquete. Ahora te lo damos por favor. Pero vean que no lo estamos ocupando, no lo estamos ocupando toda, ¿verdad? Ya casi, ya casi terminamos. Nada más le voy a poner un poquito así a los lados para las esquinas, que fue lo que me había faltado. Y ya nos faltan las cuatro esquinas y terminamos. Y bingo, casi las cuatro esquinas. Vean, yo le voy a poner una taza más a la papa. Cuando se evapore, le pone otra taza más, no desde el principio. Y no le he puesto sal, así que le vamos a arrociar una cucharadita de sal. Y mezclamos y dejamos que termine suavizar. Bueno, ya aquí, ya lo teníamos forrado. Si quieren, ¿cómo se llama? Lo podemos ver un poquito ahí como ya quedó, ¿verdad? Que todo alrededor del Pairx. Ahora nada más esperamos la papa con todo lo que tiene que hacer, lo ponemos y lo tapamos. Perfecto. Nos vamos a una pausa y ya casi regresamos con Salta Lizano. Viajeros del Sur te invita a su excursión Europa 15 países en mayo. Podrás visitar hermosos países como Italia, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica y muchos más. Incluye boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Puede llamar al 2280-8888. Quiero también recomendarles otra refrigeradora LG. Ya les hemos hablado de la que tenemos acá. Y esta que tenemos ahora, la tenemos lista en nuestro set blanco. Esta refrigeradora es otro modelo LG. Les cuento que esta es la door-in-door. O sea, tiene una puerta en la puerta. Esto nos da un acceso rápido a los alimentos de alto tránsito. Para no estar abriendo toda la refrigeradora, solo abrimos esta puertita. Recuerden que la door-in-door hay también el nombre de LG. Tiene la máquina de hierro en la puerta para que nos ahorre espacio en el congelador. A menudo me consultan que cuál es la marca preferida para mi batería de cocina. Por supuesto que es Standline. Es toda la batería de cocina que yo utilizo. ¿Por qué? Por todos los beneficios que me aportan en mi cocina. Menos grasas, menos calorías, ahorro de tiempo, ahorro de energía, entre muchas más. Recuerden que ustedes pueden llamar al 22-22-2202 y un representante los visitará. Batería de cocina Standline. Bajar de peso no es por arte de magia. Con una buena alimentación, ejercicio y lipolés, verás las tallas que perdés. Y bailar es un gran ejercicio. Lipolés es combinación perfecta para el control de peso. La garcina y el glucomanano son muy efectivos para saciar el apetito. Y el café verde acelera el metabolismo, evitando que los carbohidratos se acumulen y se conviertan en grasa localizada. Bailar con una buena alimentación y lipolés, verás las medidas que perdés. Un producto más de Laboratorio El Maná. Calidad por naturaleza. Amigos, les cuento que el consumo de palomitas de maíz es saludable, ya que cocinadas sin aceite contienen tan solo 30 calorías por taza. Con un poco de aceite contienen 55 calorías. E incluso rociadas con un poco de mantequilla aportan tan solo 133 calorías. Tres tazas de palomitas de maíz equivalen a una onza de grano entero. Las palomitas de maíz de Estados Unidos le proveen de energía gracias a sus carbohidratos complejos. Además contienen la fibra necesaria para un estricto control alimenticio. Bueno, ahora mientras que Viviana sigue con la papa, con eso, vamos a cristalizar la taza de cebolla bien picadita. Yo la voy a poner a la papa, nuestro patrocinador del día de hoy, la salsa lisana que le va a dar ese toque especial. Le voy a poner una cucharada. Le voy a poner un poquito de aceite. Pero muy poquito, porque ya tenemos suficiente tocineta. No, porque no se me pegue la cebolla. Ahora sí. Se si me dan un poquito, como que estripemos unos cuadritos y otros no. Bueno, ahora sí que nos pones ahí, ahí es donde vamos a poner lo que nos sobró de pierna, de jamón, de pollo, de qué más, de pavo, lo que quieran, ¿verdad? En este caso, pues, sí. Jamón. Una taza de jamón. También le vamos a poner hongos. Hongos y maíz, pero voy a mover esto un poquito. Ya aprendió, ya no me hice menea. ¿Por qué estás tan correcto? Porque me han regañado tantas veces. Ya que ya tengo que decir, porque si no me meten un pellizco porque trabajo en la mesa. ¡Qué mentiroso que es! ¡Meneemos esto! Carlos, pues tenemos que pular en un poquito. Ah, perdón, 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 perdón. Bueno, entonces ahora le ponemos también los hongos. Quería que como una taza también, o media taza. Media taza. Media taza de hongos. Y media taza de maíz. Y una vez ponemos la media taza de maíz. Y si les han sobrado vegetales también, que hayan hecho algunos vegetalitos ahí, como verjas o algo así. En lugar del maíz, si los hongos le ponen chile dulce. Esto es a gusto, cada uno hace el relleno que le quiere poner al relleno. Con lo que quiere ponerle a los huevos, eso es a gusto de cada uno. Con poquitos que nos fueron quedando, para no decir que fueron sobrando. ¿Cómo es que le dicen a México lo que sea el día siguiente? Ay, sí, no me acuerdo. Fue hace mucho que estuve allá. Como fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Bueno, ahora sí. Ahora sí, entonces... Comenzar si querés con los huevos. Vamos con los huevos, esto lo dejamos prendido o lo apagamos ya? No, lo apaguemos porque si no se nos quema. Bueno, ya lo apagamos, tomate, regalo eso. Y ahora pasamos aquí, aquí tenemos seis huevos y le vamos a poner una cucharadita de sal, ¿verdad? Media, porque sabes que yo le puse una cucharadita de sal, le ponemos pimienta al gusto. Lo que tenemos que hacer a la hora de batir los huevos, si lo tenemos que hacer con tenedor, pues lo tenemos que hacer darle y darle para que se haga espuma. Si tenemos una de estas, pues es más fácil, ¿verdad? Con batir los de globo. Muy bien, entonces Carlos se va a quedar batiendo los huevos y nos vamos a una pausa con salsa lisana y ya venimos a montar el bocho. Viajeros del Sur te invita a viajar este próximo primero de julio y visitar hermosos países como Italia, España, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica y muchos más. Incluye boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Para más información puede llamar al 2280-8888. ¿Quiere comprar carro usado en magníficas condiciones? Pues le recomiendo Autos Grecia. Recuerden que tienen todos estos modelos que ustedes están observando y muchísimos más. Y recuerden que si usted dice que vio el anuncio en el programa de Viviana, le rebajan hasta 100 mil colones en el precio. Y además le rebajan la tasa de interés mensual en caso de adquirir un financiamiento con Autos Grecia. También le regalen el próximo mantenimiento después de su compra. Y como si fuera poco, el tanque lleno del vehículo que compre. Todo esto se dice que vio este comercial en Viviana en tu cocina. Estoy feliz con mi cocina nueva. Hoy les quiero hablar de mi horno, de mi plantilla Vitro y de la campana. Este modelo de horno es el FH521XS de Ariston. Tiene convención de aire y asador giratorio, además de los programas convencionales. Es totalmente cerrado, lo que evita salpicaduras en las resistencias facilitando la limpieza. Y mi nueva plantilla Vitro es una plantilla de Vitro con un disco expandible. También tiene dos años de garantía. ¿Y qué les parece la campana? Esta es marca Air On. Recuerden que los consiguen en Monge, Ambitex, Cazú, Tico Movilie y Acuarios. Expedición TRT Express. Le recomendamos los mejores hoteles al mejor precio. Hotel Tramonto se encuentra en Playa Hermosa, Jacó, Costa Rica. Entre el océano y las montañas, habitaciones espléndidas con una acogedora vista al mar. Un restaurante delicioso con especialidades en comida italiana. Y una gran oferta para usted. Hotel Tramonto es el placer en Jacó. Expedición TRT Express. El Hotel Parking se encuentra a tan solo tres cuadras del Paseo Colón, la avenida principal de la ciudad de San José. El concepto propio, lo que es Parking by Radisson San José, es un hotel a razón de infraestructura contemporáneo, moderno, fresco, elegante a su vez. El cual cuenta con una estructura de 12 pisos, dentro de los cuales conformamos con 117 habitaciones y 14 salas para eventos. Hoy quiero compartir algunos consejos que nos dan las palomitas de Estados Unidos para prepararlas. Ustedes saben que si agregan sal a los granos del maíz de palomita antes de reventarlos, estos se endurecerán. Por lo cual, les sugerimos agregar sal una vez que las palomitas de maíz hayan reventado y estén listas para comer. También les cuento que las palomitas de maíz son deliciosas para servir con sopas y ensaladas. Y otro consejito es sazonar el aceite en el cual vamos a reventar las palomitas de maíz de Estados Unidos con especias para darles un ligero y delicioso sabor. Debemos recordar que la congelación evita la proliferación de bacterias, pero no las elimina. Por eso debemos congelar siempre alimentos frescos en perfecto estado. LG hace la vida más práctica. Bueno, ahora paré un momentico para ponerle media taza de leche a los huevos que estamos batiendo y vamos a seguir batiendo. Vean cómo se está haciendo ya la espuma, ¿verdad? Ahora lo mezclamos con aquello. Aquí mezclé ya todo lo que habíamos preparado con el jamón, la cebolla, los hongos, el maíz dulce, con la papa, vean. Aquí lo tenemos porque eso tenemos que mezclarlo ahora con ese batido de huevos. ¿Lista? Ah, bueno, yo decía así que fuéramos a una pizca. Ah, bueno, como quieras. Y bueno, para que esté más. Vamos a una pizca de motivación y ya realizamos. Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad, nuestro deseo de feliz navidad. Ahora sí. Bueno, ya listo, entonces. Si quieres, yo te voy mezclando y vos lo vas agregando acá. Ok, pongamos esto aquí. Qué delicia. Claro que quedan muchísimo más espumosos con la batidora. Listo. Vamos a envolver. Ahora entonces poner la mitad, ¿verdad? Ahí. Pero lo importante es que tenga huevo y todo. Entonces voy a pasarte más bien una cuchara. Bueno, ahora que ya tenemos todo esto así, vamos a comenzar a poner todo, pero con caldo, o sea, con huevo también, ¿verdad? Calculas como la mitad. Y vamos a ponerle así para que tenga huevo. Entonces le ponemos una cucharada de lo grueso y le ponemos una de caldo, digamos. De caldo, que es el huevo, ¿verdad? Vamos otro. Y vamos a poner una más para poner un poquito de queso. Ok, vamos a poner ahí. Y ahora le vamos a poner un poquito de queso rallado. Este es la mozarella, ¿verdad? Pues es mozarella, o cheddar, el que tengo. Es una media taza, más o menos. Sí. A gusto. Todo esto es a gusto, ¿eh? A gusto del cliente. Ya tenemos nuestro horno aristope calentando a 350 grados también. Bueno, como ven, ya pusimos el relleno y el huevo y todo. Vean como quedó el huevo como espuma, ¿verdad? Ahora comenzamos una tirita, otra tirita. Vamos a comenzar a tapar. A tapar todo con lo que nos quedó de tocineta alrededor. Ok, vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. Le damos vuelta a los de los lados. Y vamos a llevar al horno aproximadamente unos 45 minutos. De 40 a 45 minutos lo vamos a revisar. Así que nos vamos al horno, ¿les parece? Y ya venimos para presentárselos. ¿Cómo sale? Viajeros del Sur te invita a conocer Uruguay, Argentina y Chile. Aproveche esta oportunidad saliendo el 18 de marzo. Incluye los boletos aéreos, tours, hospedaje con desayunos, transporte de lujo y un coordinador desde Costa Rica. Pueden llamar al 25-1805-79. Club Unión le invita a la mascarada de gala del 2016 al mejor estilo veneciano. Con todo incluido. Es una fiesta llena de sorpresas, con parqueo, bebidas, comidas y hasta máscara incluida. Aprovechen el 15% de descuento en mesas mayores a 6 personas. Yo soy el Dr. Esteban Montoya de West Park Dental. Y hoy les vengo a ofrecer nuestros nuevos paquetes para bodas y graduaciones. West Park te quiere ayudar a sonreír en ese día tan especial. Llámanos al 8706-6832 o al 4081-6821. Y permítenos formar parte de esa sonrisa. Amigos, ¿qué les parece si hoy preparamos unas palomitas a la italiana? Para estas palomitas a la italiana necesitamos 4 tazas de palomitas de maíz de Porcom USA. El grano lo revientan y miden las 4 tazas. Necesitamos también aceite de oliva, queso parmesano y romero fresco. Ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es poner en una olla al calor dos cucharadas de aceite de oliva. Lo calentamos. Ahora vamos a poner dos ramitas de romero. Lo vamos a saltear un poquito. Agregamos las palomitas. Revolvemos. Rápidamente. El romero les va a dar un aroma exquisito. Y por supuesto, sabor. Ahora le ponemos queso parmesano. Un cuarto de taza de queso parmesano. Mezclamos, apartamos del calor y servimos. Les cuento que las palomitas de maíz de Estados Unidos proveen de energía gracias a sus carbohidratos complejos. Además, contiene la fibra necesaria para un estricto control alimenticio. Y aquí les regalo esta receta de palomitas a la italiana. Que la disfruten. Bueno, ya salió el bollo del horno, estuvo una hora, ¿verdad? Una hora estuvo. Por salir del horno lo tienen que dejar reposar, ¿verdad? Como para que se compacte todo. Correcto. Que como 15 minutos después de ver, ¿verdad? Sí, que se enfríe un poquito. Y después con la espátula, con mucho cuidado, no romper la tocineta, ¿verdad? Ahí estás calentando un gallopinto, ¿verdad? Que le querías poner. Si queremos hacer algo un poco español con un poco tico, ¿verdad? Sí, aquí hay un montón de cosas. Bueno, entonces ahora, en un párex o en una cazoleja, lo que ustedes prefieran, lo vamos a desmoldar. Por eso es que lo tienen que dejar reposar, para que se comparte y podamos desmoldarlo con facilidad. ¿Vean? Miren qué. Perfecto. Entonces ahora, el que está desmoldado, si lo quieren llevar un momentito, en broil, exactamente, para que se dore por arriba. Ahí está el horno. Aristo, si quieres lo llevas así. Nosotros vamos a revisar ingredientes. Para nuestro desayuno en familia, vamos a hacer el bollo, ¿verdad? Necesitamos 500 gramos de papa, dos tazas de agua, una cucharadita de sal y una cucharada de sal sal y sano, nuestro patrocinador del día de hoy. Necesitamos 200 gramos de tocineta en tiras, una cucharadita de aceite de oliva, una taza de cebolla, una taza de jamón o pierna o pavo, lo que quieran ustedes. Entonces, media taza de hongos, media taza de maíz dulce, seis huevos, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, media taza de leche y media taza de queso mozzarella rallado. Bueno, vean la delicia, ya Carlos, de partida hay una tajadita, vean qué rico que queda, ¿verdad? Queda como compactito, ¿verdad? El huevo, la papa, todo junto, ¿verdad? Sí, cinco, seis, siete, estoy contando cuántas porciones. De ocho a diez. No, de ocho a diez, para ocho a diez personas. Sí, porque si le ponen el gallo pinto, todavía más porciones, ¿verdad? Es bastante grande, queda delicioso, si siguen al pie de la letra, ¿sabes qué le podemos decir? Como no le dices bien las medidas de molde, de ocho tazas de capacidad, puede ser más largo, más alto, pero lo importante es que esa es la cantidad. Que esa es la cantidad y es un bonito desayuno para el 25, porque entre todas las familias se puede hacer y muy sabroso. ¿El papá solo? ¿Y lo lleva a la cama? No, 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 el 25 que el papá le lleve en esto a la cama. No, al revés. No. Ay, qué lindo, vamos a ver quién. ¿Quién era el tope, el 26? Sí, yo se lo llevo a la cama. Ah, me lo llevo. Yo se lo llevo a la cama. Muchas gracias. Bueno, vamos a nuestro calendario de recetas para ver qué tenemos para mañana. Y mañana tenemos un riquísimo postre. Vamos a hacer un postre del 24, que es un pudín nochebuena, que está espectacular, vos lo probaste, ¿verdad? Muy riquísimo. Las ciruelas, muy rico. Y si no tienen el postre, si en un momento ustedes dicen, ¿qué hago para hoy? Tienen el rompope, tienen ciruelas o pasas, o puede ser cualquier fruta deshidratada que les haya quedado, y dulce leche. Delicioso, bueno, lógicamente el papá. Mañana lo vamos a compartir. Bueno, amigos, que disfruten mucho su desayuno en familia del 25. Muchas gracias por dejarnos estar presentes en las cocinas de todos ustedes. Que Dios los come bendiciones, se cuida muchísimo. Y que mañana Colacho les traigan cosas. Así es, mucho, porque nos hemos portado muy, pero muy bien. Yo me he portado muy bien todo este año, así que me tienen que traer muchas cosas. Muchas cosas, como siempre les digo, se portan muy bien. Y mañana la pasamos de lo mejor. Que Dios los come bendiciones. Hasta luego. Chao. Hola amigos, ¿cómo están? Y quiero invitarnos aquí a la cocina de todos ustedes para que esta semana disfrutemos de las siguientes recetas. La pierna de cerdo especial, una corona de colores, el desayuno en familia y el pudín nochebuena que está espectacular. Recuerden vivir en tu cocina a las 10 de la mañana. Los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!